Dentro de todo yo creo que la alegría es ver que pudimos aprobar el presupuesto de educación que era una de las inquietudes fuertes que teníamos con respecto a la reforma educacional enfocada presencialmente a la creatividad de los chicos y chicas en los diferentes niveles escolares y universitarios. Tuvimos votos en contra de la oposición y no cabe duda de que los intereses pesan y en ese sentido hubo votos que defendieron sus intereses propios sobre el interés de nuestro pueblo que es realmente tener una educación gratuita escalonada en el tiempo pero que lleguemos a tenerla 100% para todos los niños de Chile.